Buenas, estamos aquí en Bolonia, estoy junto, estoy en mi cuarto con Elisa y nada, llevamos bastante rato pensando qué hacer para despediros, para mandaros este vídeo y entre muchas tonterías que sí puede ser veréis algún día las tomas falsas hemos pensado que a veces lo más sencillo es ponerse ante la cámara y hablarlo y decir lo que a uno le sale hace poco me contaron que hay una frase, un dicho que dice que que el mundo es como un libro y quien no viaja le sale a una página entonces bueno, es una gran experiencia para viajar y para conocer el mundo y para enriquecerse os podría aconsejar muchas cosas todo el mundo os va a decir que os lo paséis bien, que disfrutéis, que sacáis mucho de fiesta que si el orgasmus, que si tal, que si no sé qué no, en serio pero yo con la experiencia que ya tengo deciros que no esperéis ningún o sea, vayáis sin expectativas con la predisposición de pasarlo bien, de disfrutar que las cosas pegan como tengan que venir la suerte que tenéis es que os tenéis la una a la otra para compartir todo lo bueno y para apoyaros en los momentos que nos echéis de menos vuestra casa, vuestra familia y nada, eso, que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien, que viajéis que aquí os espero, pues si podéis venir a hacerme una visita y yo también intentaré haceros una visita allí y que nada, que os quiero y que muchísimas, muchísimas gracias también por todo, porque cuando yo he estado aquí más os he sentido cerca así que espero que vosotros me sentáis me sentáis también con vosotras y nada, creo que aquí hay otra persona que quiere deciros algo un beso ¡Hola! bueno chicas, nada que disfrutéis a tope que no os preocupéis por nada que aquí todo está bien que os vamos a echar muchísimo de menos pero vamos a estar esperando con los brazos abiertos a que volváis a que nos contéis todo a reírnos juntas a hacer miles de cosas y que nada que de verdad, que lo disfrutéis que os tenéis la una a la otra y que si necesitéis cualquier cosa aquí vamos a estar aunque sea, ¿sabes? una tontería un mensaje por el Facebook una videollamada lo que sea y que... que os cuidéis la una a la otra que supongo que habrá momentos buenos y malos a tope con los buenos y los malos a pasarlos y apoyaros y que... que ya me contaré que talos lituanos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abrigamos mucho que hace frío! Sí tapar el culete que luego vienen las madres mías que os quiero, ¿vale? que... que con Patricio muchos años y me alegro de que vivas esta oportunidad y de que abajo en tu vida es donde te sale el ojete y será que me alegra mucho haberte conocido yo también y que os quiero yo también muchos besitos chicas guapas